¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos en el piso 30 de Torre Cabellito, en la Administración Central de Operaciones Especiales de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, con la licenciada Silvia Saucedo Garza, Administradora Central, para tratar un tema sumamente importante para todos los usuarios de comercio exterior, el tema de las verificaciones en transporte, las alertas y las recomendaciones. Mandamos a corte y regresamos. Regresamos de corte amigos. Verificación de mercancía en transporte, alertas y recomendaciones. Licenciado, pues antes que nada agradecerle permitirnos este espacio y este pues con un tema muy interesante, el de verificaciones de mercancía en transporte, ¿no? Obviamente pues una situación que puede implicar ciertos riesgos para los transportistas, para los pasajeros, para los ciudadanos, pero con una perspectiva del tema normativo, ¿no? Para usted, ¿cómo opera el tema de las verificaciones de mercancía en transporte? ¿Cuál es la normatividad aplicable? ¿Qué busca la autoridad? ¿Qué autoridades pueden ser competentes? Pues yo creo que hay muchas dudas de los ciudadanos de a pie que son los que la van a escuchar. Lo primero que yo comentaría es, ¿por qué hacemos verificación de mercancía en transporte? La Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, como ya lo sabrán muchos de ustedes, es un área que se crea en el 2012 con la intención de auditar las operaciones de comercio exterior post despacho. La razón de ser de esta verificación es que en la aduana no pueden verificarse al 100% las operaciones. No es práctico ni es recomendable. La función de una aduana es facilitar el ingreso de las mercancías a territorio nacional. Sin embargo, existen riesgos de que cierta mercancía sea introducida en mercancía que pone en riesgo la salud de la población, mercancía que pone en riesgo la seguridad nacional y finalmente mercancía que pone en riesgo nuestros trabajos, nuestras plantas productivas y a los sectores nacionales. De ahí la importancia de que una de las funciones con mayor predominancia que tenemos en esta Administración General es la verificación de mercancía en transporte. ¿Quiénes somos los competentes para efectuar estas verificaciones? La Administración General de Auditoria de Comercio Exterior está conformada por dos administraciones centrales que fiscalizan y seis administraciones desconcentradas. Las administraciones desconcentradas tienen facultad en todo territorio nacional, sin embargo, operan dentro de la circunscripción que predominantemente tienen. Esto es en los estados donde se encuentran ubicadas sus sedes y sus subsedes. La otra central de la General de Auditoria de Comercio Exterior se especializa en la materia de verificación en origen. Y esta central es la que se ocupa de coordinar el tema operativo en materia de comercio exterior. Dentro del tema operativo tenemos la revisión a domicilios, establecimientos, almacenes, sucursales, puntos de distribución de mercancía de procedencia extranjera. Sin embargo, sabemos que mucha de esta mercancía es transportada de un lugar a otro y de ahí que nosotros determinemos la verificación de mercancía en transporte como una actividad fundamental. Ahora, también existen otras autoridades aduaneras que fiscalizan post-despacho y estas son las entidades federativas que tienen celebrado un convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que hay un anexo que les permite verificar el tema de comercio exterior. En resumen, ¿quiénes pueden hacer una verificación de mercancía en transporte? ¿Quiénes tienen la facultad como autoridad aduanera? Están las administraciones desconcentradas de la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior, esta Administración Central, que su nombre es Administración Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, y las entidades federativas que tienen un convenio de colaboración para verificar comercio exterior. Ninguna otra autoridad puede revisar la legal importación, tenencia, estancia, transporte o manejo de la mercancía de comercio exterior. Efectivamente, la Policía Federal u otras autoridades, policías estatales, etcétera, detienen, hacen puntos de verificación también a los transportistas y a los ciudadanos, pero su facultad primaria es el tema de la seguridad, que no se estén transportando armas o que no vayan sospechosos en los vehículos. El tema por el que cuestiona la mercancía de comercio exterior es simplemente dentro de la materia de sus atribuciones. La única autoridad que puede verificar esto es la Secretaría de Hacienda y Crito Público a través del SAT, a través de las unidades que ya comentamos, o en su caso las entidades federativas que pueden hacerlo. La orientación que hoy damos al tema de verificación en transporte, pretendemos que sea una de percepción de riesgo. Nosotros confiamos o queremos confiar después de tantos años que ya hay una apertura comercial, que los contribuyentes, los ciudadanos en general, la ciudadanía, estamos apoyando la producción nacional, los sectores y el empleo. Entonces, nosotros cuando verificamos no queremos detectar irregularidades. Nosotros lo que queremos es verificar que se esté llevando a cabo correctamente la introducción de mercancía o el traslado de mercancía de procedencia extranjera. Sin embargo, desafortunadamente, pues todavía hay un alto porcentaje de personas que transportan mercancía sin haber sido introducida legalmente a territorio nacional. ¿Cómo opera una verificación de mercancía en transporte? Bueno, en primer lugar, los puntos de verificación del SAT están perfectamente identificados. Las personas que trabajamos ahí, los auditores, llevamos uniforme, portamos constancias de identificación, señalizamos. Para nosotros, por ejemplo, el tema de la seguridad en la carretera, porque estamos instalados principalmente en carretera, es básico. Entonces, cuando nosotros instalamos un punto de verificación, revisamos desde la topografía, la vialidad, el tipo de carretera que es y también verificamos con otras autoridades con las que trabajamos en colaboración. Nosotros trabajamos en colaboración en todo momento con la Sedena, con CEMAR, con Policía Federal y pretendemos que en un solo acto de molestia, y el acto de molestia pues es un término constitucional, no es que nosotros creamos que realmente es un acto de molestia. En un solo acto de molestia, varias autoridades podamos trabajar conjuntamente en la materia de nuestra competencia. Se establece el punto, se identifica dónde vamos a trabajar, se señaliza, se separa perfectamente. Sabemos que algunos de los reclamos que pueden hacer es que estamos entorpeciendo el tránsito o que podemos provocar algún accidente, pero nosotros somos muy cuidadosos en señalizar desde varios kilómetros antes y de ir separando los carriles por donde van a circular aquellos vehículos que van a ser revisados. Instalado el punto, empezamos a operar. Tenemos gente al principio del punto, auditores, que empiezan a hacer una identificación, ya toda esa gente muy capacitada, empiezan a hacer la identificación de los vehículos que llevan carga, de los vehículos que no la llevan para que vayan pasando por las zonas donde vamos a revisarlos. Hay algo que quisiera destacar. A veces recibimos requerimientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de por qué estamos haciendo revisiones en conjunto con SEDEN o con SEMAR. Y nosotros consideramos que estamos salvaguardando no nada más la seguridad del personal auditor, estamos salvaguardando la seguridad de la ciudadanía. Porque efectivamente nos ha pasado que hemos detenido vehículos y los abrimos y va gente armada y desafortunadamente las condiciones del país pues ahora se prestan para que en cualquier momento pueda surgir alguna balacera o algún fuego cruzado o alguien quiera rescatar algún transporte y ponemos en riesgo a todos los que estén a nuestro alrededor, no nada más a nosotros como funcionarios que es nuestro trabajo. Es hasta un inhibidor, ¿no? Es una situación de percepción de inhibidor. O sea, con ese tipo de situaciones inhibes cualquier tipo de circunstancia o por lo menos la estás controlando. Dice que es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Es así. Bueno, ¿me permites mandar a corte? Un programa sumamente interesante, verificaciones de mercancía en transporte. Mandamos a corte y regresamos a Arquitectura Donera, Comercio Exterior desde Sus Cimientos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasajes, productores, proveedores, de vista general, no te pierdas en El Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Regresamos de corte, amigos. Arquitectura Donera, Comercio Exterior desde Sus Cimientos. Silvia, pues en el corte estamos platicando, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cómo continúan? La plática es sumamente interesante y más de un ciudadano va a estarla escuchando porque todos tenemos en algún momento o manipulamos en algún momento mercancías de comercio exterior, ¿no? Y es algo que todos debemos de saber cómo debemos de cumplir a efecto de no caer en una situación ilegal. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, nosotros trabajamos con órdenes de notificación. Cumplimos con todas las disposiciones legales, con la Constitución, con el Código, con la Ley Aduanera. Tratamos a la gente con respeto. Somos servidores públicos. Somos autoridad, pero también somos servidores públicos. Nosotros cuando trabajamos les decimos a los auditores, no olviden que somos autoridad. Estamos ejerciendo un acto de autoridad, pero también procuramos ser respetuosos porque entendemos que ese acto es un acto de molestia. Detenemos a los vehículos, nos identificamos, todos los auditores portan su identificación colgada aquí al frente. Además, pues tenemos los uniformes institucionales y el punto está señalizado, porque a veces se preguntan si no es un retén falso, pero nosotros traemos identificación, traemos las órdenes. No verificamos la mercancía en la carretera. Eso no puede ser. El Código Fiscal nos señala que no podemos hacer una verificación así. Tenemos una entrevista con el conductor, revisamos los papeles que trae, hacemos una validación documental. Si lo que nos están comentando y lo que nosotros que somos los peritos en esa materia coincide, el vehículo puede seguir circulando. Si existe alguna duda o si la validación de los documentos no corresponde, entonces tenemos que trasladar el vehículo al recinto fiscal para hacer la revisión. Los documentos con los que pueden acompañar una mercancía son el pedimento de importación, siempre debe ir la carta de porte, porque si no va la carta de porte, entonces el vehículo, en caso de que la mercancía esté mal, puede quedar también embargado porque no trae la carta de porte. O en su caso, las facturas de venta en territorio nacional. Cuando nosotros detectamos alguna de estas inconsistencias, nos trasladamos al recinto. En el recinto fiscal, ya para esto notificamos una orden, fue recibida. ¿Qué otra cosa hacemos? Nosotros entregamos un documento que se llama Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. En esta Carta de los Derechos recogemos un poco esta información que yo estoy diciendo, señalamos en un lenguaje ciudadano cómo debe hacerse una verificación y también señalamos cuáles son todas las disposiciones de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que le aplican. O sea, su derecho a conocer el procedimiento, la autocorrección, a ser informado, etcétera. Esto se lo damos por escrito en un librito que nos reciben. Y ya en el recinto empezamos a hacer la verificación física propiamente. Se abre el transporte, empezamos a bajar la mercancía y empezamos a hacer la confronta con todos los documentos. Cuando te presentan, por ejemplo, una impresión simplificada de un pedimento, en una y aplicas un lado de tienes, no sé, para y le solicitan la información y te presentan esa impresión simplificada. ¿Ustedes en sitio tienen manera de verificar que ese pedimento sea bueno, se encuentre válido, que la mercancía que sí traiga, o sea, que no sea un camión refrigerado para una mercancía que no es? Sí. Nosotros trabajamos con unos equipos que nos proveen aquí en la institución, en donde nos enlazamos directamente con los sistemas del SAT. Y tenemos acceso a la ventanilla única y tenemos acceso al SAI y tenemos acceso a la emisión de comprobantes fiscales. Y entonces podemos en sitio. Pretendemos ser ágiles, porque sabemos que la gente se está trasladando y que tiene tiempos de entrega y que los transportistas vienen cansados. Sin embargo, cuando ya la verificación propiamente tiene que hacerse en un recinto y empieza el traslado, bueno, eso ya lleva un poco más de tiempo. Pero una verificación en la carretera no nos debe llevar con la entrevista al conductor, etcétera, más allá de unos 15 o 20 minutos. Los auditores que trabajan en esto reciben una capacitación previa y tienen ya las herramientas para conocer qué vehículos deben transportarse y de lo contrario, pues no entorpecer ni el tráfico ni dilatar las diligencias. Hacemos nosotros en sitio en las carreteras, nosotros tenemos forma de enlazarnos con los sistemas del SAT para saber si la documentación es válida, si coincide, etcétera. Cuando ya estamos en el recinto, si todo está bien, le permitimos la circulación. Si detectamos que la mercancía está irregular, explicamos al conductor qué es lo que estamos encontrando. Es su derecho llamar al dueño de la mercancía, al representante de la empresa. Nosotros como autoridad no estamos cerrados a que acuda el interesado en el momento de la dirigencia. Para todo sería incluso mejor, porque en ese momento nos aclaran las inconsistencias que pueda haber si es el caso. De hecho, ahí el transportista estaría fingiendo como tenedor. Es tenedor de la mercancía. Finalmente para ti, pues tú no sabes quién es el propietario, no él la tiene, pues acréditame. No me acreditas, pues háblale a quien pueda acreditar. Ahora, eso no quiere decir que nosotros forzosamente vayamos a concluir el procedimiento con el chofer. Esta es una recomendación para los choferes. Si a nosotros dentro del procedimiento, en el caso de que la mercancía fuera embargada, nos acreditan que son empleados y que solamente están prestando el servicio a su patrón, pues a nosotros jurídicamente nos queda claro que ese tenedor no es quien está cometiendo la irregularidad. La ley aduanera nos permite presumir que quien tiene la mercancía es quien la introdujo. Pero la presunción legal admite prueba en contrario y la prueba en contrario pues son muchas, ¿no? Y si acuden los representantes legales de las empresas transportistas o de los dueños de la mercancía, en ese mismo momento nosotros damos audiencia, les permitimos el apersonamiento dentro de la diligencia. Si embargamos la mercancía, levantamos un acta. Generalmente los choferes no quieren firmarnos el acta. Se sienten como que van a ser responsables por el tema de la fecha. Tema de temor, ¿no? Así es. Y nosotros notificamos esas actas por estrados. Pueden acercarse a los estrados para conocer el estatus de los procedimientos. Trabado el embargo precautorio, damos inicio al procedimiento en donde van a ofrecer pruebas, las vamos a valorar y vamos a emitir la resolución. Hay una duda, porque vamos a pensar que en un camión vienen varias mercancías y una identifica que es la que posiblemente no se acredita, ¿no? Y este chofer, ¿se permite la circulación de todo lo que viene correcto? O en su caso, o sea, y nada más se queda la mercancía que se identificó ilegal, ¿no se queda en garantía del interés fiscal? No, no se queda en garantía del interés fiscal. Cuando todo el embarque viene correcto y solamente es una parte la que está mal, esa parte es la que embargamos. Ahora, si es todo lo contrario, si en realidad casi todo viene mal y una parte viene legal, a veces verificamos si esa mercancía se va a quedar en garantía del interés fiscal. Sí, claro. Incluso lo que entiendo que por eso también la sugerencia de que traigan la carta de aporte. No, la carta de aporte es una obligación. Es la obligación. No es una sugerencia, es una obligación de SCT y está tanto en el Código Fiscal de la Federación como está en las disposiciones de transporte, del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. ¿Y es común que los transportistas no te lleven la carta de aporte? O sea, si es una situación que sucede de manera común, porque fue una de las recomendaciones que planteaste, que era muy importante que los transportistas siempre contaran con este documento. Es común que no la traigan. Lo que nos argumentan es que, pues en caso de un robo, que ese es un problema al que tenemos que ser sensibles. Hay mucho robo de autotransporte. En el caso de un robo, pues ellos no quieren traer los originales ni siquiera una copia. Pero lo que va a suceder es que nosotros dejamos en garantía el vehículo. Cuando se apersonan después con la carta de aporte lo liberamos, pero la molestia ya fue causada y entendemos que también todo esto genera un costo para las empresas transportistas. Entonces la recomendación y por ley es que deben traer la carta de aporte. Por supuesto. Pues si me permite mandar otra vez a corte y regresamos. Arquitectura donera, comercio exterior desde sus cimientos. Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasaje, productores, proveedores, de vista general, no te pierdas en El Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. ¡Gracias! 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 Regresamos de corte amigos. Arquitectura donera, comercio exterior desde sus cimientos. Licenciada, pues estamos platicando en el corte de los procedimientos. ¿Ya qué sucede en el momento en el que se detiene la mercancía? ¿Se llevó al recito? ¿Se emitió un orden de embargo precautorio? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este? El embargo, tú lo acabas de decir, es un embargo precautorio. Esto quiere decir no es definitivo. Hay un plazo para ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga. Son 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a que se embargó la mercancía, de que surte efectos el embargo precautorio. Y la autoridad tiene un plazo de cuatro meses para resolver una vez que quede integrado el expediente. Generalmente el expediente queda integrado después de los 10 días en que se ofrecieron las pruebas y alegatos, generalmente. Aún una recomendación, las he ido insertando durante todo el programa. Aún cuando haya vencido el plazo para ofrecer pruebas y alegatos, es importante que presenten pruebas. No son supervinientes, pero sí pueden ser extemporáneas, pero la autoridad las va a valorar. Nuestra intención no es que la mercancía pase a apropiar el fisco, ni es perjudicar al contribuyente, al transportista, al importador. Nuestra intención es verificar que la legislación se esté cumpliendo y estamos en la mejor disposición de valorar las pruebas, incluso presentadas extemporáneamente, siempre y cuando no se haya emitido la resolución. Con eso concluye un poco lo que es el procedimiento. Ahora, platicando un poquito más, ¿quiénes son nuestros clientes en las verificaciones de mercancía en transporte? ¿Por qué hacemos las verificaciones? Bueno, tenemos cientos de miles de autopistas. La superficie de territorio nacional es muy grande y se transporta muchísima mercancía diariamente, pero también hay muchísimos pasajeros. Entonces, nosotros nos orientamos en dos rubros. Uno, el transporte de carga y dos, también los transportes particulares. En el transporte particular hay muchas personas que no se dedican profesionalmente al servicio de transporte de carga, pero que transportan ellos mismos mercancía que fue introducida en su vehículo o incluso en vehículos familiares. Hay pasajeros internacionales que se introducen a territorio nacional por vehículo y, como lo comentábamos al principio, estar en una aduana no siempre quiere decir que te van a revisar. El módulo de selección automatizado está operando bajo ciertos criterios y el porcentaje de revisión es mínimo. Pero aún cuando hubiese una revisión, eso no limita las facultades de comprobación. Entendido que es un acto de molestia, creemos que es necesario para todos para verificar que las condiciones de mercado y de comercio en territorio nacional sean equitativas y sean justas. Y también por el tema que comentábamos al principio de salud pública, de seguridad nacional. Es importante que se acerquen a la autoridad. Cuando hacemos las verificaciones en transporte no estamos cerrados a que lleguen después los representantes con la documentación que quieran. Generalmente estamos en el recinto, es un lugar seguro, cómodo para trabajar. Adecuamos las instalaciones para que podamos estar allí trabajando el tiempo que se requiera. Hay gente que comenta que las verificaciones son lentas. Sí son lentas dependiendo del tipo de mercancía. Por ejemplo, lo comentábamos tú y yo ahorita en el corte. Si tú traes un documento, pues qué seguridad podemos tener como autoridad que con ese mismo documento no has pasado una y otra vez. La mercancía, por ejemplo, hay mercancía como las telas. El mero hecho de que diga telas no nos da ninguna seguridad porque según la tarifa, pues la composición te puede dar muy diferente tipo de tela y entonces el documento no nos dice nada. ¿Qué otra recomendación tenemos para ese caso en particular? Cuando la carta de porte, que es un requisito de código fiscal, se señala el tipo de servicio que se está prestando, pues decir que es un transporte de mercancía es genérico, no nos funciona. Debería ser un poquito más detallado para que entonces cuando se haga la entrevista y podamos hacer la validación que hablábamos de los sistemas, pues no tengamos ese problema y no sea necesario que se trasladen al recinto. ¿O sea que la descripción de la mercancía debe de ser lo más específica posible? El código fiscal dice descripción detallada del servicio. Detallada. Podría ser muy discrecional, pero también yo creo que todos estamos de acuerdo en lo que es genérico. Claro. O sea, si tú detienes un vehículo que está transportando mercancía y que te digan en la carta de porte, transporte de mercancía, eso es obvio. Claro. Ahora, hecho el embargo, se ofrecen las pruebas o no hay pruebas que aportar porque a lo mejor no hay documento que ampare esa mercancía. ¿Qué procede? Si no quieren una resolución condenatoria, todavía hay forma de autocorregirse. La ley aduanera contempla mecanismos de autocorrección. Es derecho de los contribuyentes autocorregirse. Tú te acercas a la autoridad y le señalas que es tu deseo corregirte y entonces nosotros hacemos un cálculo de los impuestos que debiste haber pagado a la introducción. Sí hay que aplicar multas porque la infracción está cometida, pero siempre estamos verificando los beneficios que más le ayuden al contribuyente. Tenemos beneficios de reducción de multas en la ley federal de los derechos del contribuyente, tenemos también reducción de multas en la ley aduanera y tenemos reducción de multas en la ley de ingresos. Hacemos los cálculos y se los damos a conocer. La intención de que estemos cumpliendo con el ingreso y el transporte de mercancías, quiero ser muy insistente, es estamos ayudando a que los sectores nacionales trabajen en unas condiciones de mercado completamente equitativas. Estamos ayudando a la salud pública. A veces cuando se ingresa mercancía que no cumple con las regulaciones, que esa es una causa de embargo, pues a lo mejor puede haber sido introducida con un pedimento, pero si no está cumpliendo con un aviso de salud, etcétera, puede estar poniendo en riesgo al consumidor final. Con una norma oficial. Es correcto. Entonces, todas esas cuestiones son las que nosotros estamos revisando. ¿Cuál es nuestra competencia? Nuestra competencia es en todo el territorio nacional. Pueden encontrar ustedes puntos de verificación en carretera o dentro de las ciudades. A veces ponemos puntos de verificación en las ciudades donde sabemos que transitan muchísimos transportes que van a almacenes o a centros de distribución directamente. Creemos que con eso estamos coadyuvando a todos los objetivos institucionales y a un desempeño económico que ahorita tanto necesitamos en México mejor. Yo tengo una duda en el tema de la corrección. Cuando hablamos de que se acerquen con ustedes para efecto de voy a corregir mi situación, porque efectivamente no tengo cómo acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancía. Se le hace el cálculo con los descuentos. En este caso, el contribuyente está obligado a tramitar, a hacer algún otro trámite, a hacer un pedimento también, o única y exclusivamente con el formulario y con el acta que se levantó y la resolución. Digo, para que también lo entiendan las personas que nos están escuchando. Cuando quieres autocorregir, quiere decir que vas a regularizar la mercancía. Regularizarla es la tramitación de un pedimento ante la aduana. La facilidad que nosotros le damos es decir ya cuál es la tasa que le correspondía, cuántas son las contribuciones omitidas. El pedimento de regularización se hace en la aduana, a través de un agente anal, como si hubiese hecho la importación normal. Las multas se hacen a través de un formulario múltiple de pago. Nosotros hacemos la determinación de las multas. Una vez que esto sucede, la mercancía es devuelta. Hay supuestos, de embargo, en los que la mercancía pasa a propiedad del fisco. Por ejemplo, cuando no se cumplen con regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero también hay forma de que se cumplan 30 días después del embargo precautorio y la mercancía sea devuelta. Insisto, el interés del fisco no es que las mercancías se queden acá. No trabajamos para embargar mercancías, es correcto. Nosotros trabajamos para que la mercancía se introducía legalmente por las razones que ya comentamos, económicas, de salud, etcétera. Y somos servidores públicos, queremos orientar a los contribuyentes. Entendemos que a veces no conocen toda la normatividad. Y estamos también para orientarlos y apoyarlos y acompañarlos en el proceso de autocorrección. Es parte de nuestras funciones. Y aparte es súper interesante, ¿no? Y sobre todo la recomendación. La corrección es el pago, más la corrección en cuanto a la irregularidad con ese trámite adicional del pedimento, ¿no? Así es. No sé, licenciada, ¿algo que agregar? Para nosotros es muy importante señalar que estamos trabajando en total apego a derecho. Las personas pueden sentir afectado su patrimonio y nos ponemos en su posición y entendemos que es complicado recibir una orden así y más si termina en embargo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea ilegal, ni arbitrario, ni un atropello. Pero pudiera suceder que alguien considere que no se le está tratando adecuadamente o que efectivamente sucedió que no se le trató adecuadamente. Y entonces el SAT está abierto a que se hagan las denuncias y las quejas correspondientes. Yo quisiera compartir con ustedes. Tenemos un correo para recibir denuncias. Es el correo denuncias arroba sat punto go punto mx. Tenemos un teléfono nacional para que llamen y platiquen con nosotros, que es el 8852-2222. Y internacional tenemos el 1-844-2873-803. Es muy importante que si algún ciudadano, algún contribuyente o algún pasajero siente que los procedimientos no están siendo apegados a derecho, que no se le han dado todas las opciones de ley, que no recibieron toda la información, nos lo informe. Porque la única manera en que nosotros podemos evitar que esto siga ocurriendo es recibiendo esa retroalimentación. Pues licenciada, pues le agradecemos hasta que dé esa información a todas las personas que nos escuchan. Pues amigos, no me queda más que despedirte. MEDE, Arquitectura Donera, Comercio Exterior desde Sus Cimientos, un programa sumamente interesante. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!